Sabes de sobra que no puedo resistirme De ocultar cuanto me gustas es imposible No sé qué pasa conmigo, tú me tienes en la luna Y esto que siento contigo, no lo sentí con ninguna Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loco chiquilla, todo el mundo puede verlo Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más te da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuyo cuando quieras Hazme tuyo cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuyo como sea Y hazme tuyo como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Cuando me miras el corazón se me agita Y si me tocan tus manos me paralizas Me has vuelto loco chiquilla, todo el mundo puede verlo Y entregarme a tus caricias es el único remedio que más te da Y si tú quieres yo quiero Hazme tuyo cuando quieras Hazme tuyo cuando quieras Dame a cambio lo que puedas Dame a cambio lo que puedas Hazme tuyo cuando quieras Hazme tuyo como sea Hazme tuyo como sea No me importan las cadenas No me importan las cadenas Música Hazme tuyo cuando quieras, dame a cambio lo que puedas, hazme tuyo como sea, no me importan las cadenas, Música Y si tu quieres yo quiero, hazme tuyo cuando quieras, tuyo Música Hazme tuyo cuando quieras, tuyo, tuyo, soy solo tuyo, y si tu quieres yo quiero, hazme tuyo, cuando quieras tuyo, te daré mi amor y tú dame de ti, y si tu quieres yo quiero, hazme tuyo, cuando quieras tuyo, llego la hora y quiero ser tuyo Música 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 Música